Hola, soy Fernando Trujillo y en este vídeo del curso Organizaciones Educativas Digitalmente Competentes del INTEF hablaremos sobre prácticas de liderazgo y gobernanza y su influencia en las organizaciones educativas digitalmente competentes. Dados los retos y los problemas a los cuales se enfrenta hoy un centro educativo, podríamos afirmar sin miedo a equivocarnos que puede que haya pocos puestos de responsabilidad con mayor dificultad y un más alto nivel de compromiso que la dirección de un centro escolar. Si habitualmente se habla de un fuerte componente de heroicidad en la función directiva, cuando ésta se aplica a la educación podríamos hablar de valentía y de arrojo. Sin embargo, aunque estos rasgos de la personalidad contribuyen a forjar el carácter de los miembros de la dirección escolar, en un entorno laboral tan complejo y sofisticado como la escuela, necesitamos dos conceptos de rango profesional que nos ayudan a entender la tarea a la que se enfrenta a la dirección escolar. Estos conceptos son liderazgo y gobernanza. Sobre liderazgo y gestión empresarial y de manera más específica en educación, se ha escrito mucho en los últimos años. Tanto que incluso podríamos reconocer un cierto agotamiento del concepto cuando éste ha sido utilizado como la solución a todos los males organizativos, incluso si éstos tienen como origen cuestiones coyunturales que trascienden la capacidad del liderazgo para modificar la realidad. Así podríamos distinguir el liderazgo de gestión, que está centrado en las funciones y tareas que garantizan el funcionamiento del centro. O el liderazgo transformador, que centra su actividad en la construcción de alternativas para la modificación, más o menos ambiciosa, de la escuela. Precisamente, la gobernanza se puede entender como las prácticas que permiten operativizar tanto el liderazgo de gestión como el liderazgo transformador desde los principios de eficacia y calidad. Es decir, hay una clara relación entre el modelo de liderazgo y el modelo de gobernanza que se ponen en funcionamiento en el centro educativo. A su vez, el liderazgo de gestión y el liderazgo transformador, así como la gobernanza, se ponen al servicio del liderazgo pedagógico o liderazgo para el aprendizaje, es decir, al servicio de la mejora de los aprendizajes del alumnado. Obviamente, hoy no podemos hablar de liderazgo sin entender que éste está distribuido. Es decir, la competencia profesional distribuida entre todos los agentes educativos presentes en un centro es la fuerza que mantiene realmente el liderazgo para el aprendizaje en pie. No defendemos ni buscamos liderazgos heroicos, sino liderazgo sistémico, servicial, situacional y, en definitiva, liderazgo docente. Así pues, tomando esta manera de entender el liderazgo y la gobernanza como referencia, el DigComp.org establece tres subelementos dentro de las prácticas de liderazgo y gobernanza. Estos son, en primer lugar, la integración del aprendizaje en la era digital es parte de la misión, visión y estrategia globales. En segundo lugar, la estrategia para el aprendizaje en la era digital se apoya con un plan de implementación. Y finalmente, hay establecido un modelo de dirección y gobernanza. Así pues, con este esquema se pretende encubrir una secuencia de innovación que comienza en la planificación a través de la triada misión, visión y estrategia, que buscan las vías para su desarrollo a través de un plan concreto de implementación y que establece las medidas pertinentes para llevar a cabo ese plan desde un planteamiento integral de la dirección y la gobernanza. A su vez, se establecen una serie de descriptores para cada subelemento. Así, en relación con la integración del aprendizaje en la era digital como parte de la misión, visión y estrategia globales, se determina lo siguiente. En primer lugar, se marca claramente el potencial de las tecnologías de aprendizaje digital. En segundo lugar, se comunican los beneficios de las tecnologías de aprendizaje digital. En tercer lugar, el plan estratégico incluye el aprendizaje en la era digital. En cuarto lugar, la educación abierta es un aspecto de la implicación pública. Con estos descriptores se dibuja un panorama en el centro educativo por el cual se pretende transmitir la importancia de la tecnología para el aprendizaje y para generar procesos educativos que trasciendan al aula y al propio centro. La tecnología abre puertas y queremos aprovechar ese potencial para el aprendizaje. Estos descriptores son aplicables a todas las organizaciones educativas, desde los colegios hasta la universidad, y por eso, cada centro educativo puede elegir y usar los más relevantes para su propio contexto. En relación con la estrategia para el aprendizaje en la era digital y su plan de implementación, se establecen los siguientes descriptores. En primer lugar, la planificación se basa en facilitadores abordando al mismo tiempo las barreras. Las partes interesadas internas tienen, además, un cierto grado de autonomía. En tercer lugar, se identifican oportunidades, incentivos y recompensas para el personal. En cuarto lugar, el aprendizaje en la era digital está en línea con prioridades más amplias. Hay, además, objetivos dobles de modernización de la provisión educativa existente y de oferta de nuevas oportunidades. Es decir, el camino de la integración de la tecnología en una organización digital no está exenta de problemas y dificultades, pero una buena planificación puede contribuir a minimizar estos obstáculos y a potenciar las fortalezas y las oportunidades que brinda el entorno. Y finalmente, sobre el modelo de dirección y gobernanza se proponen los siguientes descriptores. Hay un entendimiento compartido y un compromiso con el plan de implementación. En segundo lugar, la responsabilidad de dirección está claramente asignada. En tercer lugar, existen recursos de acuerdo con presupuestos y personal. En cuarto lugar, se revisan los resultados, la calidad y el impacto del plan de implementación. Además, se evalúan iniciativas específicas o pruebas pilotos. También se hace una comparativa del estado de implementación. Y finalmente, la supervisión de política y rumbo es evidente. Obviamente, en este proceso, la función directiva y la capacidad de poner en funcionamiento estrategias de gobernanza adecuadas es una clave fundamental en el desarrollo del plan de implementación antes comentado. La previsión, el análisis crítico y la evaluación son fundamentales en un entorno profesional de gran complejidad como es la escuela. En definitiva, una organización competente digitalmente debe contar con una visión educativa definida con claridad y precisión, así como transparente para toda la comunidad educativa. Y en esa visión, que está al servicio del aprendizaje, un pilar fundamental lo constituyen las tecnologías de aprendizaje digital. Además, esta visión de base tecnológica se articula a través de planes de implementación definidos a corto y medio plazo y sometidos a evaluación periódica para garantizar su eficacia y su éxito de manera transversal en toda la organización. Así pues, liderazgo y gobernanza son tanto el punto de partida o la base como el camino para la construcción de una organización educativa digitalmente competente. Solo resta que el trabajo colaborativo, presencial y en red de toda la comunidad educativa lo haga posible. Gracias. 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 Gracias.